A partir de este 4 de octubre inician los talleres habilidades para la vida con actividades de carácter de emprendimiento y proyección laboral. Las personas inscritas desde la semana anterior a través de la página web del Programa Nacional de Prosperidad Social de Jóvenes en Acción podrán acercarse a la oficina a preguntar por su tallerista designado. La idea es que los jóvenes se fortalezcan en la parte social, en la parte económica, en la parte laboral para que puedan superar cualquier inconveniente que tengan en la vida. Ese es el objetivo principal de estos talleres. La fecha de finalización de estos talleres de carácter obligatorio para quienes pertenezcan al Programa de Jóvenes en Acción que estén estudiando en la Universidad Francisco de Paula, Santander y Sena será hasta el 26 de noviembre donde tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos de vida laboral, sus visiones a futuro y de esta manera aprender a encaminar estas metas trazadas hacia una realidad.